Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Sila Turcoglu anunció recientemente que estaba embarazada y los medios especularon detalladamente al respecto. Sin embargo, Turcoglu mantuvo silencio sobre su embarazo, aumentando aún más la curiosidad de la prensa y sus fans. Ahora la famosa actriz anunció que decidió casarse con el padre de su bebé. En el comunicado realizado a través de los representantes de Sila Turcoglu, se afirma que la actriz decidió casarse con el padre de su bebé. En el comunicado se afirma que Turcoglu tomó la decisión de casarse después de discusiones entre las familias. Se afirmó que la familia y el círculo de Sila Turcoglu acogieron esta decisión con gran alegría. Sila Turcoglu explicó los detalles de su decisión de casarse en una entrevista exclusiva con la revista Beyaz Du Barlar. En la entrevista, Turcoglu explicó en detalle su relación con el padre de su bebé y su decisión de casarse. El famoso actor dijo, Me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron durante este proceso. Decidimos dar este paso para establecer una familia sana y feliz con nuestro bebé. Dicho, la decisión de Sila Turcoglu de casarse despertó gran interés tanto en sus fans como en el mundo de las revistas. El silencio de Turcoglu durante el embarazo y la posterior decisión de casarse se convirtió en tema de amplia discusión en los medios y las redes sociales. Los fanáticos, que no pueden esperar a que sus bebés nazcan sanos, siguen de cerca el feliz proceso de Turcoglu. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.